La luz de la ciudad se enciende, por el rato está sobre la mesa Y yo tan solo aquí sentado, entre cuatro mares Ya vengo en los errores, que comienzo a pensar en ti Corriendo en la velocidad, en el pensamiento, en todo el tiempo Y así te salgo a buscar, por las esquinas de cualquier lugar No te cuento y me pongo a tomar, un paso de cerveza Además de esa necesidad, y cuando empiezas a amanecer Me siento solo también, y así me pongo a conversar Con mi gran tristeza, voy a llorar Disculpa que voy a llorar Me siento solo también, y así me pongo a buscar Voy a llorar Disculpa que voy a llorar Me siento solo también, y así me pongo a buscar Y así me pongo a buscar ¡Gracias! ¡Gracias!